Jergas españolas versus jergas peruanas Policía Acá les dicen Tombo 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 Ajá La tombería Madero Madero Estás jodido Estás hecho mierda Estás hecho mierda Estás huevón Andar Patear Hazme la taba Tabeame Oh my, que locas Mi cago En tu pecho Uy, chucha Joder Toda madre Ya estamos ya Ya, ahora sí Buenas mis causas ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo a este canal Creo que estaría guay, tío Hacer así Y que aparezca, ¿sabes? Ya Después de haber conocido ya algunas jergas peruanas Hoy estoy con alguien importante ¿Qué importante? ¿Cómo te estoy dejando loco? ¿Verdad, Kato? Arriba Estamos con nada más y nada menos que Hay que estar aquí, creo ¿Haces esto? Aparece, ¿no? Es que claro ¡Es Ra! ¡Guau! Ahí, 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 ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Qué, mano? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy día vamos a hacer jergas españolas versus jergas peruanas Pero su jergas peruanas versus jergas españolas Como sea el orden de los factores No altera el producto Tú mandas, amigo ¡Guau! Me da igual algo porque da igual Me llega al pincho ¿Ahí no está? ¿Se acabó? Me llega al huevo Ah... Las mujeres dicen Me llega a la punta de la teta ¿Has escuchado? Me llega a la punta de la teta Incluso algunas dicen este... Me llega al pincho que no tengo Dicen algunas Realmente le llega al pincho El pincho ¿Es una palabra fuerte aquí? Sí, pero para... Es fuerte para realmente decir Que eso no quieres nada Me llega al pincho Este trabajo Fuerte realmente Claro O sea, pincho para nosotros en España Es súper suave ¿En serio? Súper suave Que lo dice la alguien Me llega al pincho y se ríe de ti, ¿sabes? ¿Qué significa pincho? Pinchos punchinos Si tú le dices a alguien en España Me llega al pincho La gente puede entender Que te está refiriendo al nepe, ¿no? Pero... Es como... ¿Eso es todo? Me da igual Me la pela Me da igual Me la pela Me la suda Me la suda ese cucheta también bastante Me suda la polla Me suda la polla Mi mamá me dice... Kevin, frega los platos Y yo digo... Ah, me suda la polla ¡Pum! A la mierda Es fuerte Me chupa un huevo Me chupa un huevo Me la resbala Me la resbala Acá... Cuando alguien, por ejemplo, te da un comentario negativo Que te resbales Que te resbales Que te resbales Si tú quieres, no sé, pues librarte de algo Échate grasa Es que no sé definir O sea, sé usarlos Pero no sé definirlos así Claro, pero si te echa grasa, te resbala Exacto, exacto Por eso... Échate mantequilla Estar enfermo Estar enfermo ¿Qué dice una persona cuando está enfermo? O sea, cuando está enferma O cuando se tira mucho pedo Ah, ya va Depende también del contexto Bañas Bañas se entiende, ¿verdad? Claro Yo pensaba que era una jarga para tú Pucha, en realidad sí, pero... Se fue... Ya, todo el mundo ya lo usa Enfermo podría ser, por ejemplo Estás loco Te refieres al enfermo de que estás obseso Está malito, ¿no? Malito, ¿no? Si lo pones en el contexto como... Oh, estoy enfermo En mi caso, ¿no? Estoy jugando Valorant Y estoy matando a todos Y tú... Oh, estoy enfermo Estoy obseso, ¿no? Claro, estoy... Nosotros... Está enfermo... Ahí diría, sí, está obsesionado Está enfermo Estás loco Enfermo, obsesionado también Obsesionado, sí Pero también cuando tú estás enfermo De que te dieras pedos Que huelen fatal Ah... Estás podrío Está con los pedales Ah, pedales Estás jodío Estás hecho mierda Estás hecho mierda Si hablamos de pedos Contexto de pedos Por ejemplo, acá dice Uy, me solté un pedal Nosotros le decimos yufa ¿Por qué? Porque pensamos que las yufas las traen Las yufas son los pedos Que huelen pero que no El silencioso El silencio... Puta, qué asco Ese es el pedo bueno El que mata Ese te destruye la cara Así... No sé si lo hablarán todos O sea, mi barrio Allá en Yurimaguas En la selva Cuando alguien se tiraba un pedo Y ese pedo era... ¿Destroyer? ¿Destroyer? Ultra Dragon Ball Z3000 Sequen su tripa Vayan a solear su tripa Sequen su tripa, claro O si no te miren... Tomen cloro Para que limpien esas tripas ¿Cómo le dicen al carro En España? Coche Vehículo Pepejerga Carro... Yo no hay más Está aburrido los españoles Caña ¿Caña al carro? Sí, es una cañasa Un tarraso Si tú dices carro En España no entiendes Te dirían ¿De qué país eres? Porque carro es aquí en Latinoamérica Fierro también, ¿no? Un fierrazo Fierro también le dicen A la pistola también Uy, me robaron y me sacaron fierro ¿Cómo le dicen? En España no... No utilizamos pistolas como aquí, ¿no? Pero en España creo que he escuchado que dicen Vamos a darle caña Vamos a darle caña Vamos a liarla Vamos a darle caña Hacemos de fiesta, ¿verdad? Vamos a darle caña También apúrate Vamos a darle caña Dale caña Apúrate No sea lenteja diríais No sea lenteja No sea lenteja Claro, no sea lenteja Vamos a darle caña a la caña Que voy a acelerar mi caña Claro, dale caña Ah, la caña, claro ¿Sí o no? Sí Voy a darle caña a mi caña Una más, a ver, ¿qué más tengo por acá? Cuando alguien se va a la cárcel Cuando alguien se va a la cárcel ¿Cómo dicen en España? Te vas a las rejas Te vas entre las rejas Aquí es cana Claro, te vas a cana Aquí es cana Te vas a la cana Realmente no sé ¿A Canadá? Sí, te vas a Canadá Uy, me voy a Canadá Cayó precioso Te preso Sí, cayó preso Me encarcelaron Me llevaron a penitenciaría Todo tal cual el diccionario manda Alguna oferta que te hacen Vaya chollo ¡Oferta! O sea, por ejemplo, te vas a comprar unos panties Y esos te cuestan 20 Y hay una oferta que te cuestan los mismos 10 Vaya chollo, vaya oferta Ah, ya, ok Me lo quitan de las manos Es como, wow, voy a comprar lo que esto vuelve Ah, ya, ok Es como decir, no me lo van a quitar de las manos Vaya ganga también Vaya ganga Ganga sí se utiliza Esta vez es una ganga, digo Azo, ahí sí me cagaste, ah Ofertón Chollo Eso, eso, eso está Eso está Chollo, vaya, chollo Jergoncio Jergoncio Jeringazo Está regalado Porque te lo regalan Sí Acá también Está regalado Cómpralo, cómpralo Creo que no lo utilizan más acá para ofertas Si tú te vas a comprarle a una persona en el mercado siempre ¿Cómo le dices? ¿Es tu casera? Es tu caserita ¿No? No O sea, tú no tienes caseras en el mercado Por ejemplo, yo cuando voy al mercado Yo siempre tengo mi casera A la persona, a la señora a la que siempre le compro Dependienta de la señora del mercado Para que sea tu caserita Ya tienes que tener Claro, ya tienes que tener ese vínculo de Caserita, ¿cómo estás? No Cuando vas a comprar siempre tus verduras Vas a comprar siempre tu cepe, tu pollo ¿No? Caserita, me dices Como siempre, filete, sí Voy al mismo puesto de siempre, diríamos nosotros Porque siempre está puesto porque está ahí ¡Claro! ¡Basta! Esto realmente no sé cómo definirlo Por ejemplo, una persona tranquila Malo, pacífica, aburrido Que siempre le... Por ejemplo, que no te roben el vuelto Y siempre te quitan el vuelto Un sano, por ejemplo Que no aprendes Es una ensalada En España diríamos atontado Claro Estás atontado Desperta que te roban todos los días Claro, claro Ajá, exacto Empanao Empanao Le agarran de la horna Ya no se usa mucho ya eso, creo Te agarran de la horna De sano, pues Te agarran de tonto, mejor dicho Que sean huevonazos Que sean huevón Policía Policía Madero Madero Antiguamente se llamaban madero Porque iban vestidos de marrón De color madera ¡Ah! Que ven los maderos, los maderos Guarda, guarda, guarda ¡Ah! Oh, va Es que los casen Acá les dicen tombo Tombo Yo he escuchado ¿De qué viene tombo? No recuerdo Perdónen mi ignorancia Por lo que yo vi una vez Que antes los policías tenían un botón grande Y le decían botón Botón Tombo Ajá La tombería también, ¿no? Ah, la tombería Sí, sí, sí Mamá Y también podemos decir ahí en España Que viene, que viene, que viene, que viene Ya sabes quién viene Agua, agua, agua Ahí decimos agua también Agua es como el yara Creo Chusma Chusma llamamos a la gente picante Aquí sería gente picante O un barrio picante Allá hay mucha chusma Por ejemplo Acá chusma si suena un poco fuerte Chusco, ¿no? Maloliente No, sí O sea, chusco depende de quién, ¿ah? Maloliente Chusco, chusco, maloliente No Huele mal Huele mal Como digo, es depende Que creo que también va cambiando, ¿me entiendes? Chusco, por ejemplo, también es un perrito chusco Que nos derraza Por eso digo, es depende a quién se lo diga también, ¿no? Chusma, ¿te suena fuerte? No fuerte, pero sí es como que despectivo Se podría decir Otra frase Que en España nos cagamos para todo En España te cagas para todo Te cagan para todo Nos cagamos en tu madre Me cago en tu prima Me cago en tu pecho Me cago en tu ano A la mierda Me cago en el vecino Me cago en el perro que ladra Me cago en su madre Me gusta mucho Estamos todo el día cagando A mí me gusta mucho la tonalidad del Me cago en su madre ¿Puedes decirlo nuevamente? Me cago en su madre Uf, qué increíble Una tonalidad Me cago es como que me llega al pinche Me llega al pinche ese perro que está ladrando y no me deja grabar Nosotros lo haríamos así Me cago en la **** del perro que no me deja grabar Caminar Pasear Eh Andar Andar Que son sinónimos Sí Platear Platear es aquí Hazme la taba Tabeame Tabeame O tabeame a comprar Creo que esos son los más comunes, ¿no? Hasta suscríbete Dadle a like Vale guapetones Espero que os haya gustado este vídeo Recordad si queréis más partes Dejar una manita arriba Suscribiros al canal Seguid a mi patasa Ezra Howard Y ahora sí Esperemos que estéis muy, pero que muy, pero que muy Pero igual Manuel Y ya sabéis que si todavía nos vemos ¿Cuándo nos vemos? Nos vemos En el próximo video Bye 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 Adiós Chau 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 Chau